Que en Granma, 1.069 escuelas abran todos los días para asegurar los conocimientos de la nueva generación, es un derecho que los educadores validan con su reafirmación a las elecciones este domingo 26 de marzo. En el actual proceso, contar con la disciplina y preparación de los educadores es una fortaleza. Más de 7.000 son autoridades electorales. Nos corresponde con los pioneros de secundaria básica y de la educación primaria custodiar las urnas. Privilegio que tiene nuestro país, que en otros lugares del mundo, en un proceso leccionario, usted ve los militares con armas largas y sin embargo nosotros acá es los estudiantes con su uniforme custodiando las urnas y con su saludo. Votó, que eso para nosotros es decencia. Y lo otro también que tenemos los estudiantes, son 1.111 estudiantes de la FEN, en el caso nuestro de preuniversitario y de la educación técnica y profesional, que son los colaboradores. ¿Qué es el colaborador? Un observador. Los pioneros cubanos son portadores de derechos sustantivos, salud, educación, ser escuchados. Ellos saben la valía de las elecciones. Es un honor custodiar las urnas porque es mi deber como pionera y como cubana. Yo custodio las urnas para que se puedan elegir los diputados en la asamblea. Para que Cuba salga adelante. Me siento orgullosa como cubano. Me hace sentir más pionera, más cubana, porque es algo que solamente se realiza en nuestro país, es un orgullo participar en ellas. Es un voto más hacia la revolución cubana, para nuestro pueblo, para saber más nosotros los pioneros, expresarnos más hacia la revolución y para dar nuestro voto como pioneros cubanos. Los educadores, desde el aula grande que es la comunidad, el domingo reafirmarán su vocación de cubanos. Tenemos que defender a Cuba. Tenemos que defender esta patria socialista. Tenemos que defender los derechos. Primero, como mujer, lo estamos defendiendo. Lo estamos defendiendo por las propias conquistas que nosotros tenemos de la revolución, la educación. Tenemos que defenderlo por las conquistas también, que es la salud pública. Tenemos que defenderlo por las más de 1.069 instituciones educativas que tienen los maestros, que están abiertas, que tenemos acceso a llegar a ellas. Es decir, hay un grupo de razones que hoy nosotros tenemos que defender. El voto unido y todos los más de 35.000 trabajadores del sector es nuestro compromiso. Para los maestros, las elecciones son oportunidad de manifestar una ética cívica, con todos y para el bien de todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.